¿Qué tal amigos? Los saluda de Berardo y les doy la bienvenida a este video. El día de hoy me encuentro en Emiliano Zapata, en el estado de Hidalgo y estoy en Radio Caliente. Está mi amigo el gatito de la radio, vamos a que lo conozcan. Vamos a que conozcan esta radio. También escuchamos el ruido. Ahí lo vamos a ver. No, hace ruido porque nos vamos a pasar de aquel lado. Y por supuesto también estuvo Grupo Cumbiaré con el tema de Quiero Confesarte. Bueno, recuerda que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde Emiliano Zapata Hidalgo, aquí en Radio Caliente, la estación que te prende. Y bueno, pues nosotros seguimos, seguimos adelante. Comunícate con nosotros al teléfono, teléfono en cabina que es el 7751-913553. Comunícate con nosotros y la verdad que nos lo vamos a pasar increíble. Romeo, Romeo Santos, se llama La Loca. Vámonos. Y bueno, así está la cosa, así es como trabaja mi amigo el gatito de la radio. Saluda a la gente del vlog. Saluditos, saluditos a toda la gente hermosa. Desde Emiliano Zapata Hidalgo, en la cabina de aquí de la 89.1 Radio Caliente, la estación que te prende. Saludotes. Saludotes, eh. Recuerden también suscribirse a su página. ¿Cómo están ustedes? Estamos como Radio K. Liente. Así nos encuentran. Se like, ya no lo ganamos porque sí le echa ganas el gatito de la radio. De este lado está Fito, de Grupo Cumbiare. ¿Y qué más? Alonso Mendoza. Alonso, no me aprendo su nombre porque les voy a contar. Cada que lo grabamos, se esconde atrás. Lo tapan. Y quiero que lo conozcan, es el de las percusiones. Por si no lo veían en los videos, ahí está. Ahora si no está saliendo ningún video, en este sí estoy saliendo. Es que no salía. Suscríbanse al canal de EVE. Ahí estaba. Sí estaba. No salió, pero sí estaba. Hoy sí va a salir. Y acá está Fito, bueno, saludando a la gente. Un saludote a todos. A todos un saludote de verdad. Gracias por seguir también a Grupo Cumbiare, otra vez de Rancho Grupero. No olviden suscribirse al canal y ver nuestros videos y darle like. Gracias. Nos vemos en un siguiente video. Mi nombre es Everardo. Recuerda, si te gustó el video, suscribirte, manita arriba, compartir, comentar. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Adiós.